Como de Alpina Suárez y camp... ¿Qué culo? La palopa no hay huellas... Uy, yo sabía que me lo iba a comer el campo cuando me lo vi Están acá en el... Mirá, uno acá a la ELA, eh Chau, manco ¿Qué? ¿Están acá? Están en el baño Están en el baño Están en el baño Están adelante los dos creo O por lo menos uno Ah, estoy corriendo uno acá, estoy corriendo uno por tren Está bajando por la escalera de atrás Tengo el Cap'kan acá conmigo, eh Me giró, va, va hacia... ¿Qué tío conmigo? ¿Cagaste? Me hizo Cap'kan, eh Cagaste Siempre Nico No, me mataste a Yoda Hay un imperio No, 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 no... Vos que lo conoces a los de Ubisoft, vos que crees que hicieron este modo, que lo cambiaron también acá o se olvidaron? Bueno Nico está tuyo. No, no, no pude hacer gol, no podía hacer gol. Creviendo. Creviendo. Me cansó. Me cansó nomás. Estaba dando la vuelta para volver a meterlo y quedé visible. Más mal es que ese no se mueva porque te la da a la vida, eh. Ahí está. Si alguno se mueve para un cortado, se activa la laza. Hay uno de cada lado. Rompió la cama. Pero no te muevas tanto, Cholo, porque... No, no, Cholo, Cholo. El Cholo aprendió una lección muy importante. Te lo dije, boludo. Te lo dije. Te lo estaba diciendo, boludo. No, no, perdóname. Hace un minuto dije que si uno o dos se movía, pasaba eso. Lo dije hace un ratito, boludo. Se aprende, se aprendió, aprendió. Pero lo dije hace, no fue, pasaba lo dije. Un minuto, uno si se mueve ahí, desactivaba el láser. ¿Quién fue? Cholo. ¿Qué es eso? ¿Un Shane? ¿Cuándo? ¿Qué es eso? ¿Un Shane? ¿Cuándo? 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 ¿Qué es eso? Gracias, boludo. Bien. No. Pero la puta madre. Dos Capkans se comieron, me sacaban la vidya los dos, boludo. pero es que mal que le hiciste hoy yo que tengo ojitos hay uno acá en no tengo huellas eh, esperame están acá conmigo los dos uno se fue para arriba y el otro lo giró por acá oh, me hicieron pipa ah 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 me pasó por delante si como la ganamos, por favor me la jugué porque iba por el kill con este yo llegaba a los 10 y nada más pero pensé que Chris lo ganaba también en ese último segundo tremendo muy bueno muy bueno